Hermosa panorámica de la montaña mágica de Siloé, hoy viernes 6 de enero de 2023, con bastante viento, cable operando normalmente energía normal y con una panorámica de lluvia acá en la ciudad de Cali, llovió en la tarde, no fue muy fuerte pero va a seguir lloviendo según este viento frío que nos ataca a estas horas de la tarde.